El equipo Be Sordo, somos Omar, diseñador, José Luis, programador, Francisco, líder e intérprete, yo líder. Lo que sucede es que cuando yo me doy cuenta que él es sordo-mudo a los nueve meses, en mí entró una preocupación muy grande como padre y una de las preocupaciones que me entró fue cómo este muchacho va a vivir en medio de una comunidad, cómo este muchacho si yo falto, su madre falta, cómo va a quedar, si queda desamparado o no. Me entró un afán por cómo yo llegar a este muchacho a superarlo, que me propuso una meta de llegarlo a ser un profesional. Me da un motivo de alegría y de gozo porque sé que esto le abre el campo a muchos jóvenes sordos. Hay muchos sordos que ellos quieren contar sus experiencias, ellos viven experiencias amargas y ellos no quieren que sus compañeros, sus demás colegas vayan a vivir la misma situación, ellos quieren que ellos no pasen por la misma experiencia porque ellos entre sí se preocupan mucho, son una comunidad que aunque estén lejos, ellos se preocupan entre sí. 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 Yo siento una sensación de alegría por haber alcanzado lo que yo algún día lo dije cuando él era pequeño. Sí. Sí. Siento que verdaderamente cuando usted quiera hacer algo, lo puede lograr. Lo que se necesita es esfuerzo y querer hacer las cosas.